La medida se anunció durante la última reunión del Grupo de Trabajo Estable sobre la alga invasora celebrada en Tarifa el 13 de mayo, aunque estaba pendiente de determinar el procedimiento y la cuantía, que es lo que se ha aprobado ahora. Esta se ha determinado en función de los gastos que han realizado los consistorios afectados en años anteriores, con motivo de la presencia de esta especie en sus playas. En desglose, Tarifa recibirá una ayuda de 65.000 euros, Algeciras 40.000, la línea 92.000 euros y San Roque 20.000. Barbate también ha solicitado esta asistencia a la Diputación y recibirá el apoyo de la Administración Provincial, pero no mediante una subvención, ya que el consistorio no puede recibir ayudas debido a sus deudas con la Seguridad Social. No obstante, la Diputación prestará su colaboración al municipio mediante una contratación con medios propios. Además del punto de modificación de presupuestos y los ruegos, el Algein Basora ha protagonizado más momentos durante la sesión. Por unanimidad de todos los grupos, se ha aprobado una propuesta de Andalucía por sí que, en resumen, pretende que se aprueben las autorizaciones de comercialización del ALGA, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ponga en marcha un centro de control coordinado con la Junta de Andalucía y Ayuntamientos para la ejecución de un plan de choque inicial, se acelere el proceso de aprobación del plan de actuación para este verano y se pongan en marcha otras medidas como un plan de apoyo a la pesca artesanal y un plan de investigación. Gracias. 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 Gracias.